Están en la puta Aquí están mira Llevo el contrato, llevo el contrato A ver si me lo chingo ese güey Abatió una mina Guau, verga, abatiste una mina Si había una mina de un cabrón y me la tragué Ah Vienen, vienen, vienen Peludito ahí vienen Te lo espero o me mato Mátalos peluditos, mátalos, mátalos El todo estúpido se mató Espérate que El todo estúpido se mató solito Espérate Víde, víde Llevo el trato